Porque todos estos viajes, toda esta información, todos estos libros de las distintas culturas que efectivamente dicen y recuerdan a Jesús no son como contemplados por el cristianismo, porque me da la impresión que lo que uno aprende por lo menos cuando se cría en una cultura cristiana, católica, no pasa básicamente por este viaje que hizo Jesús por las islas británicas, por el oriente ¿Por qué esta parte se obvía? Mira, se obvía porque bueno, las religiones son así, las religiones son dogmáticas, ya y recordemos una cosa, mira, en la India Jesús conoció al primer profeta de la humanidad me refiero, estudió las enseñanzas de Krishna, Krishna es el primer gran profeta de la humanidad y claro, ahí aprendió Jesús toda la otra parte de su doctrina que desapareció en un momento dado y aquí me voy a meter a tu pregunta, ¿por qué? Mira, y esto tiene que ver con el concilio de Inicea del 325 como tú lo habías señalado en algún momento dado llamado por el emperador Constantino durante los primeros 300 años después de la muerte de Jesús que se celebra mañana o sea, que se conmemora mañana, digamos se sabe esto, se sabe que había muchos evangelios sobre Jesús habría más de 30 evangelios sobre Jesús pues llegado el 325, el emperador Constantino I el Grande que es lo que hace Julia convoca al concilio y determina él, en definitiva en base a las sugerencias que habían hecho los obispos cristianos que los evangelios verdaderos, en ese sentido que transmitían la enseñanza verdadera de Jesús eran los 3 sinópticos y Juan haciendo los 4 evangelios y a partir de esos 4 evangelios se conforma la creencia católica ¿qué es lo que sucedió? que todos los demás evangelios y las comunidades cristianas como los gnósticos que era una comunidad muy importante fueron destruidos los evangelios, quemados y pasaron por cuchillo a muchos gnósticos y otros tantos entonces, durante, y aquí está el tema durante, de alguna forma lo valioso de lo que estamos viviendo hoy en día porque durante 2.000 años prácticamente el cristianismo ha conocido solamente 4 evangelios Marcos, Mateos, Lucas y Juan sin embargo, el año 1945 se descubren los famosos evangelios gnósticos o la biblioteca de Nak Amadi que queda cerca de Luxor y claro, ¿qué es lo que encontraron ahí? encontraron unos manuscritos en unas vasijas de greda con tapas de cuero en papiros antiquísimos y que eran evangelios pero los evangelios que desaparecieron en aquel tiempo ¿esos son los que se conocen como los evangelios apócrifos? esos son no son todos, pero esos son la biblioteca de Nak Amadi, por ejemplo tiene el evangelio de Felipe el evangelio de María Magdalena el evangelio de Tomás que te hablan y aquí, uniendo con su visita te hablan de otra enseñanza te hablan de la enseñanza que Jesús recopiló en el fondo en la India la enseñanza de la India de alguna forma fue la que fue borrada y la enseñanza de alguna forma de Glastonbury de las islas británicas de los celtas de los druidas quedó en la Biblia por decirlo pero sin decir el origen de esta sin decir, claro sin decir entonces, ¿qué es lo que pasa? lo magnífico que nosotros tenemos ahora es que, claro se descubren en 1945 se les someten a todas las pruebas y se verifican que los evangelios son tan antiguos como los evangelios canónicos Cristian, quiero decir